Avalancha de solidaridad y música en Azuqueca para ayudar a la pequeña Luna. El llamamiento era claro, había que ayudar a Luna y la respuesta también lo fue. Más de 2.000 entradas de fila cero vendidas, más de 500 personas acudiendo físicamente al concierto y merchandising agotado. Energía sobre el escenario y a sus pies. Energía, amor, optimismo y los objetivos económicos cumplidos tras la celebración del concierto benéfico Supermoon. De lo que se trataba era de sumar entre todos para ayudar en los gastos médicos de la enfermedad de Luna. Así, el concierto lograba reunir sobre el escenario a un gran número de grupos, los Callahan, la Charanga, el Conejo de la Loles, Antonio Tomás y Lorena Yanko, Volvoreta y la Supermoon Band, en la que se reunieron los antiguos miembros de Bailén, donde militó Víctor, el padre de la pequeña Luna. Jornada llena de energía, donde la familia desde Estados Unidos mostraba su agradecimiento al sentirse lejos, pero cerca desde casa.